Hoy día por fin te vi Total cual eres, nomás me desperté y lo descubrí La luz de la mañana me lo dijo Tu amor no fue del bueno, ahora lo sé Hoy día estás con otro y no conmigo Y sin embargo sé que volverás Tratando de encontrar lo que dejaste Creyendo que mi amor te esperará Tú estás en un retrato ante mi vista Mirándome con ojos de traición Estoy en adelante, ese es tu sitio No pidas que te vuelva el corazón Te tengo que decir que si regresas Tendrás que preguntar que quién soy yo No habrá nada en mis ojos que te diga Que soy el mismo que tanto te amó Tú estás en un retrato ante mi vista Mirándome con ojos de traición Desde hoy en adelante, ese es tu sitio No pidas que te vuelva el corazón No pidas que te vuelva el corazón No pidas que me escapa Todo nuevo, no pidas que te vuelva el corazón No pidas que te vuelva el corazón Gracias.